¡Hola, hola, hola! Continuamos nuestro diálogo incesante con los pensadores del pensamiento otro. Seguimos analizando este libro, La selva y el concepto, de estos tres grandes autores zacatecanos, Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Estamos, como en las ocasiones anteriores, estamos reseñando, discutiendo el artículo de Guzmán Robledo que se titula De lo irreductible, pensamiento primitivo y razón. De lo irreductible, pensamiento primitivo y razón. Ya vamos en la parte tres, en la parte tres, donde pone, que se titula La razón y el mito, donde expone el pensamiento de Levi Brühl y las críticas que le lanzó Durkheim y su estilo de razonamiento peculiar de Guzmán, de introducir una discusión sobre la metafísica en los griegos para demostrar, de alguna manera, que no queda clara cuál es, que hay una relación entre el descubrimiento de ciertos principios lógicos entre los griegos y que la crítica de Durkheim hacia Levi Brühl está infundada. Vamos a recordar los principios de Levi Brühl. Miren, Levi Brühl sostiene que los pueblos otros sostienen cuatro principios en su racionalidad. Bueno, ya de entrada les vamos a decir racionalidad. Son racionales. Sus reglas de racionalidad son diferentes a las reglas de racionalidad que nosotros aceptamos y la cuestión es cuáles reglas puedan ser catalogadas de superiores o de inferiores. Las reglas de racionalidad que según Levi Brühl siguen los pueblos otros son cuatro, pero de las cuales Guzmán nada más discute dos. Las dos primeras que discute son, por supuesto, la que se denomina lógica de la participación y misticismo. El misticismo es la mezcla, la confusión, la utilización conjunta de los elementos cognitivos con los elementos emocionales. Mezclan las emociones en todo lo que hacen. No son objetivos. No hay objetividad en los pueblos otros, por decirlo de esa manera llana. Mezclan las emociones en todo lo que hacen, tal cual los mezcla la gente comúnmente en su vida cotidiana. Solamente cuando queremos hacer una actividad científica o cuando pretendemos evaluar y juzgar algo, pretendemos tener cierta objetividad, no tener sesgos. Pero parece ser que los pueblos otros mezclan los sentimientos. Bueno, eso es lo que nos parecen decir. Y la lógica de la participación, que es no aceptar el principio de identidad y el principio de no contradicción. Si nosotros leyéramos a Octavio Paz, El arco y la lira, encontramos que él sostiene que en el principio así era. La lógica de la participación era lo que dominaba en ese mundo primordial, al que se vuelve únicamente cuando se encuentra el sonido de otra parte. Hay que leer El arco y la lira para encontrar esas cosas, para encontrar algo similar a lo que quiere decir lógica de la participación en Levi-Bruhl y los ejemplos que da Guzmán. Debió haberlo citado a Paz. Bien, entonces la crítica de Durkheim es muy sencilla. El pensamiento mágico, exactamente como en el caso del pensamiento religioso, el pensamiento mágico, lo sagrado, son estadios inferiores del desarrollo de la racionalidad humana. Sus reglas, su racionalidad es una racionalidad infradesarrollada. Existe un proceso que nos lleva a superar nuestras reglas de racionalidad. ¿Y cuál es ese proceso? No nos hagamos demasiadas ilusiones, ese proceso es simplemente el ensayo y el error. Queremos resolver cada vez más problemas, pues necesitamos tener cada vez más conocimiento de los principios correctos con los que se pueden resolver esos problemas, sean teóricos o conceptuales. Los principios de los pueblos otros no resuelven esos problemas. Y eso es, puse un ejemplo muy sencillo en el video anterior y lo voy a reiterar. Durante casi toda la existencia de la raza humana sobre este planeta, la población no crecía por falta de alimentos. En cuanto se descubrió la manera de sintetizar el nitrógeno del aire para construir abonos, extalló la bomba demográfica. Claro, claro, puede uno escuchar la objeción de los pensadores otros. Los pensadores otros van a decir que eso no es ninguna bendición, que eso es más bien el origen de miles de problemas. Claro que es el origen de miles de problemas que la ciencia puede resolver y si no lo resuelve la sociedad implosionará. Ese es el punto. Dependemos a tal grado de nuestra capacidad científica, de nuestras reglas de racionalidad, que no las podemos cambiar por las de los pueblos otros. Eso es imposible. No hay marcha atrás en el proceso de racionalidad. Pero hoy quería traer a colación a otro crítico de Levi-Bruhl explícitamente. Otro crítico de Levi-Bruhl, en este caso alguien que supongo los pensadores otros, Guzmán Villegas y Proa, seguramente no han leído. O si no han leído, lo desprecian. Lo desprecian constantemente. Lo desprecian con todo su desprecio. Ludwig von Mises, el libro se llama Acción Humana, este es el volumen uno, son cuatro, cuatro tomos de Acción Humana, que es un tratado de economía. Bueno, eso nos lo dice aquí, Acción Humana, un tratado sobre economía. ¿Y qué hacen un tratado sobre economía, Levi-Bruhl? Bueno, vamos a ello. En esta edición, que es de la Liberty Fund, de la Asociación para la Libertad, Liberty Fund, aquí está, de Indianápolis, en la página 38, no, 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 en la página 38, no, en la página 36, en la página 36, bajo el título La alegada heterogeneidad lógica del hombre primitivo. Voy a evitar utilizar el hombre primitivo, voy a decir el hombre otro, el hombre otro, para ser tan políticamente correcto como Guzmán y sus amigos. Entonces, la alegada heterogeneidad lógica del hombre otro, aquí está, en la página 37. Voy a leer un párrafo, sería bueno leerlo todo, no es demasiado largo, es dos páginas, una hoja, y comienza de una manera sorprendente, interesante. Guzmán debió haberlo leído y debió habernos demostrado cómo echar abajo los argumentos de Von Meises, que no son muy diferentes de los de Durkheim. Durkheim dice exactamente lo mismo, estamos, los pensadores otros y los pueblos otros se encuentran en un estadio previo al estadio de racionalidad en el que nos encontramos. La racionalidad, las reglas de racionalidad, como las reglas de la ciencia, pues se descartan si no funcionan. Si no funcionan en ciertos aspectos, se descartan. En esto siempre se trata de ser oportunista, y yo dudo mucho que haya algún concepto de congruencia en los pueblos otros. Para sobrevivir hay que ser oportunista, biológico o social. Bien, vamos a leer lo que dice Von Meises. Von Meises dice, es una falacia general, es una falacia general creer que los escritos de Lucien Levy Brulles dan base a la doctrina de que la estructura lógica de la mente del hombre otro fue y es categóricamente diferente de aquella del hombre que no es otro, del hombre que somos nosotros, de nosotros. Lo voy a reiterar, es una falacia general creer que los escritos de Levi Brulles dan razón de la doctrina de que la estructura lógica de la mente de los hombres otros es y fue categorialmente diferente a la del hombre civilizado. Es lo que nos dice Von Meises. Entonces Von Meises está acusando a Guzmán de caer en una falacia. Guzmán nos está diciendo que los escritos de Levi Brulles dan en cierto sentido razón, fundamento, motivación para creer que el pensamiento de los pueblos otros es un pensamiento categóricamente diferente, completamente diferente. No es comparable a este, al pensamiento de los hombres mismos, de nosotros mismos. Ese es un pensamiento otro, heterogéneo, completamente, es lo otro, absoluto. No se puede reducir, ni está en línea para volverse este pensamiento. Eso sería lo que dice Guzmán y dice Von Meises que es una falacia. Y yo estoy de acuerdo con Von Meises por razones que haya explicado. Pero vamos a seguir con Von Meises. Dice así, al contrario, lo que Levi Brulles sobre la base de un escrutinio cuidadoso de el completo y entero material etnológico disponible sobre la base de un análisis cuidadoso de todo el material etnológico disponible, Levi Brulles reporta sobre las funciones de la mente, las funciones mentales de los hombres otro y nos demuestra claramente que sus relaciones lógicas fundamentales y las categorías de pensamiento y acción juegan en las actividades intelectuales de estos hombres el mismo rol que juegan en nuestra vida. El contenido de los pensamientos de los hombres otro difieren del contenido de nuestro pensamiento, pero la estructura formal y lógica es común a ambos. Y ahí lo que está diciendo Von Meises, el contenido puede diferir. Ellos pueden estar hablando de otra cosa, pero la estructura lógica es la misma. La estructura lógica, lo voy a decir así, pero la estructura formal y lógica es común a ambos. Es común. Por eso Guzmán pretende decirnos que no es así, que gracias a que los griegos descubrieron el principio de identidad y el principio de no contradicción, con eso ya estamos completamente más allá de los hombres otros, completamente heterogéneos ese pensamiento. Bueno, sí, bueno, sí, pero voy a reiterar lo que dije al principio. El hombre otro sigue reglas de razonamiento. No esas reglas, sino reglas que pueden ser útiles en alguna circunstancia. ¿Qué decía Durkheim acerca del origen de esas reglas de razonamiento? ¿Dónde está su origen? Está en la organización social. Con eso Durkheim está llegando a un antropólogo y a una teoría antropológica que no menciona Guzmán y que debió mencionar, porque de hecho este pensador menciona a Fraser y al otro señor de la escuela mitológica naturalista alemana, Müller. Menciona a esos dos y se desmarca de los dos. Está contra ellos. Es el padre. Me disgusta esa palabra, el padre. Es el inventor, el introductor del funcionalismo en la antropología y en las ciencias sociales. Malinowski, Bronislaw Manilowski. No lo veo en la discusión de Guzmán. No veo la discusión del funcionalismo. ¿Para qué puede servir la lógica otra? Desde las coordenadas funcionalistas queda muy claro cuál es la relevancia del pensamiento otro, la organización social. El pensamiento otro funciona, tiene la función de mantener la cohesión social. No importa lo extraño que nos parezca. Esto es lo que dice Durkheim. No importa lo extraño que nos parezca. Tiene una función, diría Malinowski. El funcionalismo es esa doctrina que nos dice que cualquier cosa que se haga tiene una razón de hacerse. Es como el principio de razón suficiente, pero en la cuestión social. Si nosotros invocamos a la lluvia, hay una razón para invocarla. No necesariamente la razón o la función de esa invocación es que realmente llueva. Puede tener otra función y lo vemos algún gobernador en algún estado perdido allá en lo más retrógrado de México. Un gobernador que seguramente era de la derecha cavernaria contrataba chamanes para invocar la lluvia. Obviamente es imposible que incluso la derecha cavernaria creyera que con un chamán iba a caer lluvia. Es imposible, ni el más retrógrado de los derechistas, el que ni a la escuela fue, puede llegar a creer que va a llover con un chamán. Bueno, algunos tal vez sí, pero la cuestión es que los más ilustrados no lo podían creer. Entonces, ¿cuál es la función de esa chamanería, de esa invocación de la lluvia? La cohesión social, la cohesión alrededor del líder, del tótem. Estos pensadores otros casi casi nos están sugiriendo, no lo digo que nos estén sugiriendo, digo que yo infiero, yo infiero, que podría haber ahí una sugerencia de que nos arremolinemos alrededor de un chamán. Ciertamente ya lo hacemos alrededor de chamanes políticos, en la vaga creencia, vaga y vana creencia de que esos políticos saben lo que hacen. Lo único que hacen esos políticos es buscar la manera de engañarnos, de mantenernos tontos y torpes, y nosotros les damos lo que quieren, nos mantenemos ahí. Y los pensadores otros, defendiendo ese tipo de doctrinas, de ese tipo de reglas, otras, pues en realidad están cayendo precisamente en ser, no digo que lo hagan explícitamente, es una inferencia mía a partir de lo que ellos dicen, es una interpretación mía a partir de mi postura científica. Ellos dirán que es un prejuicio la postura científica y yo les diré que se equivocan. Les diré que ellos parten de ignorar la historia de la ciencia y la historia de sus reconstrucciones racionales, por citar un título de Lakatos. Recordemos que hay un debate muy largo, imposible de resolver, entre los historicistas, los filósofos de la ciencia historicista de los 70s y 60s, Foucault, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, que defendían la idea de la discontinuidad en la historia, que aquí se viene a conocer como el problema de la inconmensurabilidad de los paradigmas. Eso es lo que está Guzmán discutiendo. El pensamiento otro es inconmensurable con el pensamiento occidental. Está recayendo en las coordenadas de esa discusión, pero haciéndonoslo ahora desde la perspectiva antropológica e introduciendo de manera gratuita. Incoherencias. ¿Cuáles incoherencias? Cita a los griegos y esa cita solamente puede tener una razón. La razón es que hay una continuidad entre el pensamiento griego y el pensamiento de nosotros. Pero quien sostiene esa continuidad precisamente sostiene que hay conmensurabilidad entre lo que pensamos nosotros y lo que pensaban los griegos, que hay conmensurabilidad en la historia. El problema que plantea él desde el punto de vista antropológico es como el problema de la inconmensurabilidad de paradigmas. La sucesión de paradigmas se da en el tiempo. La convivencia con los pueblos otros se da en el espacio. Convivimos todos al mismo tiempo, pero pensamos diferente. Entonces nuestros paradigmas están repartidos ahora, distribuidos en el espacio sobre la geografía en lugar de sobre el tiempo. Y según Guzmán es exactamente igual la situación. No hay manera de comunicarnos con los pensadores, con los pueblos otros. Es una heterogeneidad total. Es la otredad misma en persona. Lo que nos dicen von Mises y lo que nos trata de decir Durkheim es que ellos están a favor de una continuidad entre el pensamiento de los otros y el pensamiento nuestro. Esa continuidad ellos la ven simplemente en que convivimos en el mismo momento, en el mismo tiempo físico, conviven diferentes momentos históricos. Los pueblos otros, en su lucha por apropiarse de la energía del ambiente, si es que eso es lo que buscaran, acaso, tendrían que caer necesariamente en reglas de racionalidad científicas. Y en esas reglas tiene que caer todo aquel que quiera ser exitoso en su manejo de la realidad. Para poder vivir en este universo necesitamos ser y estar acordes con las leyes que manipulan este universo. El universo no está dictado desde nuestra idea. Esa es la hipótesis idealista. Todos los idealistas, por más sensatos que parezcan, terminan siempre diciendo mentes sobre materia. Y a veces de una manera hegeliana. Hegeliana, el espíritu absoluto, etcétera. Todas esas cosas. Pero no, aquí somos científicos y no creemos en deidades, no creemos en la emergencia de racionalidades, de supraracionalidades como la del espíritu absoluto. No, solamente, digamos, por volver a este, el principio del individualismo metodológico, que seguramente a estos pensadores otros les disgusta mucho. Entonces, pues, para concluir esta discusión del segundo artículo de este libro y poder pasar al siguiente. No son convincentes las razones. Falta documentación. Por supuesto, él dice que ese es apenas el esbozo de una crítica de la filosofía desde el punto de vista histórico. La filosofía se historiza. Bueno, pues eso es la gran novedad que le introduce. Una crítica de la razón histórica. La razón ha tenido siempre diferentes reglas. Pues sí, siempre ha tenido diferentes reglas. A lo largo del tiempo cambian sus reglas. Y las reglas del descubrimiento científico cambian constantemente. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la verdad es oportunista. Si es necesario cambiar una regla, la cambiamos. No estamos casados con ellas. No tenemos que ser congruentes con ninguna regla. La única cosa con la que tenemos que ser congruentes es con nuestra búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias. Seguiremos con esto.